Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. En Santos & Associates hacemos toda clase de documentación sobre migración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. El lema de nuestra oficina es donde hay esperanza hay solución en su caso de inmigración. Somos varias personas trabajando muy activamente dentro y fuera de la oficina. Nuestro caso es el suyo. Nuestro bienestar está cuando usted gana su caso. Entonces acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Kirk y Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Parkland en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, hola. Un saludo muy especial. Ustedes no se imaginan la felicidad tan grande que yo tengo. Bienvenidos a Deportes en Tacones. Yo soy Laura Gómez y desde hoy, todos los martes a las 6 de la tarde, tenemos una cita sin falta para traerles toda la información deportiva desde una mirada muy femenina. Porque ¿Quién dice que las mujeres no podemos hablar de deportes como se debe? Así que los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, por 2EnLíneaTV. Muy fácil. Nos siguen, no solamente en mi programa, sino en la cantidad infinita que tenemos de programas tan increíbles para todos ustedes. Y también les cuento que con esta página por donde nos están viendo, pueden compartir conmigo todas sus opiniones, sugerencias, comentarios, en fin. Y todo, todo lo que quieran decirme o decirnos a todo el equipo 2EnLínea, lo hacen por medio de los comentarios. Así que mejor empecemos con este programa. Hoy les traigo muchísima, muchísima información. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues obvio, Copa América y el Mundial de Fútbol de Mujeres en Francia. Para las que nos gusta el fútbol, buenísimo. Y para las que no, pues vamos a aprender a amar los muchos deportes, porque también todas nos gusta tener ese conocimiento, pero de una manera muy divertida. Y les traigo un invitadaso, mejor dicho, este hombre tiene una hoja de vida impecable e increíble. Pero antes de que comencemos con todo lo que traigo para este programa, quiero primero que todo saludar a todas las personas que están conectadas en nuestro live ya mismo en Facebook. Entre ellos está Lucero de Gómez, Lucelena Arias, Daniel Bueno, Laura Cardona, Marleni Salcedo, Ana Vallejo. Muchísimas gracias a Ana Guillermo por esta increíble oportunidad de que yo pueda traerles a ustedes toda esta información. A Maca Rivero, a Luzelena, muchísimas gracias por ese comentario que hice súper, Laura, felicitaciones. Un beso para ti, Luzelena. A Laura Cardona, muchísimas gracias. A Marleni, que me está escribiendo, estoy aquí. A Laura, hola, Lau, dos en línea TV. Bueno, a Tony Rojas Álvarez, excelente. Y Sofía Guevara, muchísimas gracias a todos ustedes. Y si tú quieres comentar por aquí, es muy fácil. Simplemente te vas aquí abajito a los comentarios y nos escribes tu opinión, tu sugerencia, tu comentario. Por eso he preparado una pregunta del día. Pendientes pues para que me la respondan. ¿Cuáles son sus predicciones para la Copa América y para el Mundial de Fútbol de Mujeres que está sucediendo ahora en Francia? Entonces, para ustedes, ¿quién es el campeón y el subcampeón? Lo mismo para el otro torneo. Para ustedes, ¿quiénes son? Más adelante yo les voy a dar el mío. Y mientras tanto, quiero que empiecen a comentar, a escribir, porque los voy a estar leyendo. También les quiero comentar que yo me siento muy, muy contenta porque el Mundial de Mujeres está dando mucho de qué hablar hoy por hoy en nuestra sociedad. Y es porque pues obviamente no es un misterio que las mujeres siempre hemos sido un poco rezagadas en cuanto a cuestiones de fútbol. Y eso me hace muy feliz que estamos cambiando esta onda de que no podemos. Y es muy apasionante, la verdad, si a ti no te gusta el fútbol, te invito a que te veas uno de los tantos que tenemos ahora en el Mundial de Fútbol de Mujeres. Porque la manera como nos vemos muy apasionadas, como todo lo que hacemos, entonces pues te invito a que lo hagas. Para que ustedes tengan tiempo de responder todas estas sugerencias, preguntas, todo lo que ustedes me quieran decir. Y también pues para que nos preparemos, porque ya viene nuestro invitadaso de lujo, pues vamos a ir a unos pequeños cortecitos comerciales. Y ya regresamos aquí en Agenda en Tacones con Laura Gómez. ¡No se despeguen! ¿Y qué tal si este verano ya no es el mismo de siempre? Algo dulce nos espera. Muy pronto, en 2 en Línea TV, descubrirás de qué se trata. ¡No se despeguen! ¡No se despeguen! Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. En Santos & Associates hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. El lema de nuestra oficina es, donde hay esperanza hay solución, en su caso de inmigración. Somos varias personas trabajando muy activamente dentro y fuera de la oficina. Nuestro caso es el suyo. Nuestro bienestar está cuando usted gana su caso. Entonces, acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates. En la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa, para usted y para su familia. Muchas gracias. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Parkland en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Bueno y regresamos ya después de estos cortes comerciales. Los estoy leyendo, ya estamos cuadrando aquí todo para que nuestro invitado se conecte. Ya estamos esperando que lo haga. Pero mientras tanto, ¿quién es Laura Gómez? ¿Qué pasa con Laura Gómez? Esta niña porque está sentada aquí, ¿qué está pasando en la vida? Anita está diciendo, ¿qué te pasa? Nadie sabe de ti. Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Laura Gómez Herrera. Nací en Colombia, en una hermosa ciudad llamada Pereira, en el eje cafetero donde la magia del café pasa. Y esta pasión por el deporte, ¿por qué nace? Porque mi papá es comentarista deportivo en Pereira y él básicamente me metió en el mundo de los deportes. Y por eso, pues, nació esta idea. ¿Cómo pasó todo esto? Simplemente fue porque, pues, cuando yo surgió la idea de lo de deportes con mi papá, yo quería hacer un programa con él, pero nunca se nos dio la oportunidad. Entonces, un día hablando con Anita, yo le dije, bueno, Anita, yo quiero hacer un programa. Ella me dijo, sí, hazlo, no sé qué. Así como es Anita, ustedes lo conocen. Y para los que no la conocen, simplemente, pues, conéctese en los muchos programas que ella hace en este canal. Y, pues, surgió la idea. Deportes en tacones. ¿Por qué en tacones? Simplemente, pues, porque yo siempre he creído que los deportes es algo que siempre hablamos más como muy masculino y nos falta ese toque picante y muy, muy, mucho más femenino. Entonces, por eso se nos ocurrió Deportes en Tacones y esta es la idea que traemos para ustedes. Nos pueden siempre seguir en Dos en Línea TV, Facebook, Instagram y también tenemos en YouTube. Y cuando nos podemos ver, no solamente los martes de 6 a 7, sino también, pues, nos pueden ver en Replay cuando lo vean porque en Facebook siempre quedan guardados nuestros programas. Así que no se nos preocupen si usted se perdió algo de este programa, tranquilos, que muy pronto lo van a poder ver en Dos en Línea TV. Si me ven viendo mi celular, no es que esté chateando, sino que estoy viendo que todos estén conectados. Quiero saludar también a Guillermo Centeno, a Alejandra Acosta. Muchas gracias. Me está diciendo una mujer representándonos en este tema de los deportes. Genial. Genial. Ana Ley, mucho éxito. Sofía. Lauris, qué feliz verte haciendo lo que amas, súper conectada. Fabiola Murphy, felicidades Lau. Gracias para Fabiola. Gracias para Sofía. Guillermo Centeno, gracias por darme la bienvenida a Dos en Línea TV. Y a Joana Becerra, a Andrea Hernández. Excelente, Laura. Qué chévere deportes. Ustedes también tienen que ver el programa de Andrea. Es buenísimo. Y los muchos también que tenemos en Dos en Línea TV. Tony Rojas dice, hoy día no hay fronteras en fútbol. La mujer ya está muy involucrada en este deporte. Claro que sí, Tony. Me encantaría que me digas la predicción. Copa América y también tu predicción para el Mundial de Fútbol de Mujeres. Pablo Jiménez está diciendo, Copa América, la final, Brasil-Colombia. Colombia, siendo Brasil campeón. Colombia subcampeón. No, Pablo, ¿pero qué te pasa, amigo? Vamos, Colombia. ¿Cómo así que subcampeón o no? Vamos bien. Qué pena, pero, bueno, voy a adelantarme en este tema. Pero, si ustedes no saben, Colombia fue el país que pasó con más puntos a la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque ganó los tres partidos que jugó. Entonces pasó con nueve puntos en comparación al segundo que le sigue con seis. Entonces, Colombia va muy bien. Yo, para mí, no es porque yo sea colombiana, pero para mí, Colombia es el campeón. También me está escribiendo por aquí Belia Romo. Saludos, Patricia Sierra. Hola. Listo, para aquí. Ah, listo. Tony Rojas dice, para nosotros aquí en España no nos sorprendemos. Ah, bueno. Me parece muy bien, Tony. Que estés muy conectado con nosotros. Y ya estamos tratando de solucionar el problema que tenemos aquí un poquito con el invitado. Pero estamos teniendo unos problemas técnicos. Entonces, por ahora, les quiero empezar a hablar qué está pasando en el Mundial de Fútbol de Mujeres. Es muy importante que sepamos cuál es el país anfitrión. Francia es el país anfitrión. Y quiero mostrarles si Guillermo me puede ayudar aquí con el cuadro que tenemos del Mundial de Fútbol de Mujeres para empezar a hablar un poco de este tema. Ya lo tenemos en pantalla. Perfecto. Entonces, como ven en la pantalla, tenemos los partidos y los equipos que pasaron a la siguiente etapa. Noruega jugó con Australia. Quedó 1-1 en los 90 minutos. Sin embargo, como tenían que definir el ganador, en el punto penal quedó 4-1, punto para Noruega, quien pasó a la siguiente etapa. Para los amantes del fútbol inglés, pues les cuento que Inglaterra ganó 3-0 contra Camerún. Y les cuento que este partido fue súper polémico, pero demasiado. Porque por una falta que se cometió y debieron cobrar un tiro al arco muy cerca. Y todas las jugadoras, la verdad, me dio mucho pesar por ellas porque todas se pararon desde el punto penal, se pararon en el arco. Todas las jugadoras. Y esta jugadora inglesa le pegó un balonazo y eso se fue directo y fue golpe. Y hoy me dio tanto pesar. Ustedes no se imaginan la cara de estas niñas de Camerún. Como que ellos trataban de hacer todo lo posible para que este gol no entrara. Pues obviamente quedó 3-0, pero ese gol sí fue muy triste. Tanto así que mi esposo se sorprendió y alegó y gritaba, en fin, todo. Lastimosamente para los latinos, tenemos a jugó Francia versus Brasil. Brasil era el único equipo latino que estaba dentro de esta copa. Ya en estas instancias. Y quedó 2-1. España, por ahí que nos estaban escribiendo desde España. Lamento informarles que perdieron contra Estados Unidos. Dos Estados Unidos, uno España. Y hoy fue un partido muy importante entre Italia-China. Que quedó Italia tuvo dos puntos. Y China tuvo cero. Entonces, ya China, muchas gracias por participar. Se devolvieron para la casita. Lastimosamente así es el fútbol. Luego tuvimos a Holanda-Japón. También el partido fue hoy. Y quedó 2-1. Ganando Holanda. Y por supuesto no podía faltar Alemania-Nigeria, que fue 3-0. Y Suecia-Canadá. Para los que no saben, estamos en Canadá. Estábamos muy ilusionados por Canadá. Nuestro equipo de Canadá. Pero Canadá quedó descalificado. Y también se viene para la casita. Gracias por participar. Se nos va de Francia. Dejamos de comer pan francés para volvernos aquí a comer café de Tim Hortons. Entonces, así es la vida. Guillermo, a mí me gustaría saber cuál es tu pronóstico para el Mundial de Mujeres. Pues, antes que nada quiero felicitarte y un saludito. Pero pues, yo creería que Alemania. Alemania-Estados Unidos. Ese también es el mío. Pero les cuento por qué. Él está inventando ahí por qué. El que está inventando porque me están copiando mis apuntes. No. Lo tengo súper pillado. Pero no importa. Estados Unidos, les quiero contar que es el equipo que tiene más copas ganadas. Tienen cuatro ganadas en el Mundial. En comparación al siguiente que es, si no estoy mal, es Japón con dos. Entonces, pues, aquí está en este cuadro que les estamos poniendo en pantalla. Pueden ver la hora de los partidos y qué día va a ser. Para que no se lo pierdan. Y, sobre todo, pues, estén muy pendientes. Recuerden que en todos estos partidos son hora del este. Voy a seguir hablando. Por aquí, el invitado me está escribiendo que no se puede conectar. Entonces, ya vamos a solucionar esto. Tienen un momentito. Entonces, ¿por qué no se le llama por, nada más por audio? Si quieren, lo llamo acá. ¿Por what? ¿No se puede? Sí, porque si no se está conectando a la videollamada, podemos agarrar y meterlo por, ¿cómo se llama? Ya vamos a solucionar por aquí el inconveniente que estamos teniendo con el invitado. Y les cuento qué está pasando. Por otra parte, les quiero comentar que me pueden seguir en todas mis redes sociales. En Instagram estoy como lauragh-91. Laura GH-91. Y nuestro invitado está súper activo. Por aquí me está diciendo. Listo. Dame un momento. Porque acá no nos complicamos la vida. Entonces, los... Y te pones los audífonos. Perfecto. Mientras tanto, vamos a ver un poco de su biografía de él, ¿no? Listo. Ya les voy a leer acerca de quién es él. Ya ahí está. Hola, Norberto. ¿Cómo estás? Dime. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, claro. Perfecto, Norberto. Bienvenido. Ya estás en vivo y en directo por aquí en Deportes en Tacones. ¿Cómo has estado? Muy bien, Laura. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está Toronto? ¿Cómo está Canadá? Por Dios. Bien. ¿Hace tiempo? Ay, sí. Bueno, primero que todo, gracias por aceptar mi invitación. Y yo les quiero, mejor dicho, les voy a leer esta hoja de vida de este hombre increíble. Su nombre es Norberto... Si estoy en algo erróneo, me corriges. ¿Listo? A ver si hice bien la tarea o no. Ok, perfecto. Listo. Su nombre es Norberto Salamanca Montes. Es colombiano. Entre sus estudios tenemos la Licenciatura en Ejercicio y Ciencias del Movimiento en la Universidad William Patterson. También es especialista certificado en Fuerza y Acondicionamiento de la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento. Tiene una maestría en Ciencias del Ejercicio y Deportes en la Florida Internacional University. Tiene un título en Metodología de Entrenamiento, Acondicionamiento Deportivo y Nutrición para Atletas en la Universidad Europea de Madrid. Entre muchos, infinidad más de estudios que este hombre. No sé a qué horas estudia tanto Norberto, por amor a Dios. Bueno, he sido un afortunado de poder ir a estos lugares a prepararme. Yo vine a Estados Unidos a una edad donde uno adquiere una madurez importante para ir a la universidad. Y me gustó mucho porque es muy práctico, estudiar aquí es práctico, estudiar aquí es la tecnología, un avance importante. Pero pensando en la posibilidad de especializarme en lo mío, en la preparación física, en human performance, nutrición, entrenamiento deportivo. Y siempre, siempre con las ganas de seguir aprendiendo más. Fui a España también, a la Universidad Europea de Madrid, en donde conocí la cultura europea para lo que yo hago, la preparación física. Y aún, aún sigo preparándome cuando no estoy trabajando, estoy estudiando, estoy desempeñando roles de leer, de investigar. Y eso es lo que yo adoro, es lo que yo sé y es lo que me encanta y lo que estoy haciendo por mi vida. Bueno, Norberto, también, aparte de estudiar, te has desempeñado como entrenador físico de los equipos como el Deportivo Pereira en Colombia. En el Nacional de Quito. Y esa es la parte más increíble de todas. Y en el Programa Nacional Masculino de Canadá Soccer, entre muchos otros, como el Deportivo Independiente Medellín, hace poco también estuviste. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en Canadá? ¿Cómo llega este colombiano a Canadá a hacer esta posición tan importante? Bueno, yo he trabajado con un profesor, un entrenador muy reconocido, un entrenador pionero de la MLS en Estados Unidos. Tuve la fortuna de conocerlo, tener la oportunidad de trabajar con él en un proyecto en el Deportivo Pereira. Esa fue mi segunda vez que trabajé para el Deportivo Pereira. Después, el profesor Zambrano me vinculó a su trabajo en dos equipos del Ecuador, en el Nacional de Quito y en el Delfín de Manta. Después de que regresamos de Ecuador, surgió la posibilidad de ir a trabajar a Canadá. Él fue nombrado como el Head Coach de la Selección de Canadá, de la Olímpica, de la Senior, de la Sub-20. Él fue el Coach de todas las selecciones. Entonces, esa fue mi oportunidad hoy para que me llevara allá, en donde tuvimos una muy buena Copa de Oro, en donde tuvimos unos muy buenos campos en Europa, en Qatar, en Escocia, en Londres y en países hispanos antes de la Copa de Oro dos años atrás. Una experiencia muy bonita, muy importante, haber trabajado con jugadores de ligas europeas, jugadores de las ligas de la MLS, con jugadores canadienses, con una cultura realmente muy desarrollada. Muy buena fue la experiencia y después de Canadá, se nos dio lo de ir a trabajar a México y Colombia. ¿Cuál fue el desafío más grande que tuviste acá en Canadá? No solo profesional, sino, digamos, en la parte también personal, ¿por qué no? Bueno, el desafío o el mayor problema, si lo quiero ver de esa manera, fue haberles hecho entender a Canadá, a ciertas personas, de la cultura física, la cultura física, en el caso mío, la preparación física, una cultura, una mezcla americana, una mezcla europea y una mezcla suramericana. Y por ahí fue difícil, no con los jugadores, sino con personas de la federación. Entonces, eso es un reto importante y al final, después de ver trabajos y resultados y buena Copa de Oro, nos dieron el aval. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en Canadá? Nosotros trabajamos un año con la selección de Canadá. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la selección olímpica, en las mayores y en las sub-20. Algunos campos hechos en Mississauga, en Toronto, en Montreal. Si Norberto pudiera cambiar algo de lo que ha hecho en tantos y tantos años de experiencia, ¿qué cambiaría? Bueno, realmente cambiar sería, sería, es una palabra supremamente, si puedo decirlo, brusca. Me gustaría, me gustaría implementar. Ok, implementar. Para cambiar, para cambiar hay que implementar, ¿cierto? Claro. Y son dos palabras que van de la mano. Si yo quisiera cambiar algo, cambiaría a personas que no deben estar en el fútbol, en el soccer. Eso sería algo importante. Hay personas que no pertenecen al deporte en donde uno está, porque no tienen el conocimiento, porque no les gusta, porque simplemente no han tenido la experiencia importante para estar perteneciendo a X o Y equipo de fútbol o federación de fútbol. Entonces, ¿qué te gustaría transformar, implementar? Exactamente. Me gustaría transformar, me gustaría implementar una cultura, porque el fútbol es una cultura, es multicultural. Ok. No te puede, uno no puede estar limitado totalmente a una cultura del fútbol en un país, uno tiene que recibir, uno tiene que escuchar, ver de profesionales que llegan de otras partes para ayudar a crecer el fútbol. En este caso, el fútbol en Canadá, pero realmente fuimos un poco, fuimos un poco, no fuimos escuchados al 100% de lo que queríamos nosotros. Ok. Norberto, cuando un preparador físico llega a un equipo, digamos en este caso cuando tú llegaste al Canadá Soccer, ¿cómo es la implementación? O sea, ¿cómo es el, digamos, el empalme de un entrenador a otro? ¿Cómo hacen para saber cómo, qué deben entrenar, cómo deben entrenar? ¿Cómo es todo esto? Porque como esto es deporte en tacones, yo sé que muchas personas de pronto no tienen conocimientos de esto y me gustaría como empezar como desde lo básico. Claro, Laura, es una pregunta muy importante, demasiadamente importante esa pregunta, porque mi respuesta es que en esta federación canadiense de fútbol, a la CSA no había un preparador físico. Y me atrevo a decir, me atrevo a decir que es la única selección de fútbol en el mundo que no cuenta con un departamento físico, en este caso un preparador físico, en donde que llegue uno y que vea qué hubo antes. Pero en esta selección de Canadá no hubo un reporte físico absolutamente de ningún directivo. El profesor que estaba anteriormente tenía solamente un asistente y de pronto contaba con entrenadores de las categorías inferiores. Pero vaya sorpresa para mí no tener un informe detallado en lo mío, en la parte física de la selección mayores, la olímpica y qué hablar de la U20 y de ahí para abajo otras dos categorías más. Entonces, eso fue algo que me cayó complicado, porque es como empezar de cero. Claro. Entonces, eso fue difícil. Sin embargo, con el correr de los campos y los entrenamientos y las concentraciones y los partidos, fuimos adquiriendo una información importante de los jugadores. Entonces, en este caso, también me tocó hablar con preparadores físicos de los otros, de muchos equipos. Me tocó hablar con gente de fútbol de Canadá para tratar de implementar un programa acorde a lo que necesitábamos. ¿Y qué era lo que necesitaban en ese momento? Bueno, primero que todo, la necesidad de tener un sitio idóneo para entrenar. O sea, una, si se puede llamar, una sede, una sede campestre en donde hay canchas de fútbol, en donde yo tuviera el acceso a tener implementación idónea para trabajar el equipo en la parte física de lo que me corresponde a mí. Sí, eso realmente en un país como Canadá, con muchos adjetivos futbolísticos a nivel mundial, a lo que se le espera, a lo que va a llegar y no va a verlo, es complicado. Sí, claro. Bueno, ya que estamos como en la onda del Mundial Copa América, y Norberto sabe tanto, pero tanto es tanto, porque es que mejor dicho, esa hoja de vida a mí me impresiona. Quiero ver tus, ¿cuáles son quienes llegan a la final? ¿Qué opinas del Mundial de Mujeres? Empecemos por ahí. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo has visto? Bueno, bueno, con respecto al Mundial, al Mundial femenino, he visto tres, he visto tres partidos, vi el partido, he visto Estados Unidos, he visto a Francia. Yo creo, yo creo que Canadá, muy buena selección, con mucha experiencia, ha sido muy importante, ha sido un fútbol directo, un fútbol técnico, en donde se ha visto, en donde se ha visto mucha, mucha modernidad en el fútbol femenino. Va a ser importante y esperamos ver cómo, cómo termina este Mundial. ¿Quién es, quién para ti llega a la final? Yo creo que, yo creo que Estados Unidos va a ser en la final, yo creo que Estados Unidos puede, puede, puede llegar a la final, y no es primera vez que se considera con título, lo que Canadá también es un equipo fuerte. Lastimosamente no le alcanzó, con Suecia y perdió 1-0. Exactamente, es, 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 el fútbol, el fútbol femenino ha recorrido, ha recorrido unas instancias importantes, la modernidad, como te digo, ha sido impresionante, y creo que estamos en una potencia en Estados Unidos, el fútbol femenino por siempre ha existido. Sí, yo estaba diciendo ahora, antes de que tú te conectaras, que uno puede ser muy reflejado en el fútbol femenino, como esa pasión que nosotras las mujeres siempre le metemos a todo. Para mí, ver este Mundial es, es muy divertido, porque uno ve como todas las emociones dentro de la, de la cancha. O sea, sí, sí difiere un poco, digamos, con el fútbol masculino, pues sin entrar como en una guerra de sexos, pero, pero sí se, se ve la diferencia, digamos, en cuanto a, por decirlo, a los ánimos dentro de la cancha. Es, es, sí, realmente es algo muy peculiar, algo muy, muy arraigado. Yo pienso que, esta semana que estaba viendo un partido que estaba viendo Estados Unidos, realmente, de un momento a otro llega a pensar que es un fútbol, es un fútbol, es un fútbol muy, muy, muy rápido, es un fútbol muy bien jugado, es un fútbol con mucha precisión, con mucho entrenamiento, con mucha preparación, y se hace ver un fútbol parecido al de, al de nosotros. Sí. Es, 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 es realmente la pasión, como tú lo dices, la entrega, sacrificio, hay más peleas en estos partidos, en los partidos de los hombres. Sí. Sí. Esto le puso un poco más de, de color al, al, al deporte. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ser en un equipo femenino? No, la verdad, no, no, no. He visto entrenamientos. En New Jersey, cuando yo vivía en New Jersey, yo trabajaba en un high school, estamos hablando de los 97, 98, me gustaba mucho ir a ver los trabajos físicos del equipo de mujeres del Bergen Community College, donde fui a estudiar mis, donde empecé mis estudios, y realmente asombroso, muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy acorde con, con, con la técnica, la preparación física, con la táctica, realmente una dedicación impresionante. Ya que hablaste de tus inicios, a mí sí me interesaría mucho, y yo sé que nuestros televidentes que nos están viendo y están conectados, decimos con nosotros en Facebook, Anita, si alguien tiene una pregunta, comentario, lo podemos compartir también, para que salgamos también de las preguntas y comentarios que nos están diciendo, y sus predicciones para la Copa América y el Mundial, pero, a mí me gustaría saber, Norberto, ¿por qué empezar como entrenador físico? ¿Por qué decidiste irte por esta rama? ¿Llegaste a esta profesión? ¿Cómo, cómo fueron tus inicios? Bueno, ah... ¿Por qué no medicina, no sé, administración, otra carrera? Sí, claro. Bueno, ah... Yo siempre, desde mi edad de jovencito, de escuela alimentaria, de escuela primaria, yo siempre tuve vocación de ser atleta. Siempre me caracterizaba por entrenarme así fuera sol. Siempre me gustaba mucho, si no tenía gimnasio, ir a ejercitarme. Ok. A medida que fui creciendo, yo jugué a nivel de selecciones, Rizaraldas, en Pereira, jugué a nivel de Deportivo Pereira, categoría B. Y cuando llegué a New Jersey, jugué para la universidad, a que me dieron el estudio. Pero, por respecto a tu pregunta, a mí no me gusta la parte táctica. A mí, yo tengo que entenderla, porque el profesor que trabaja conmigo, yo tengo que saber tus objetivos en cada sesión de entrenamiento. Pero a mí, obviamente, nunca me vieron cogiendo un libro de dirección técnica. Entonces, la vocación mía siempre fue el de ejercitarme y tratar de ejercitar a los amigos, a los compañeros de equipo. Y tuve una vocación para, de pronto, haber estudiado medicina deportiva. Pero no me alcanzó mi puntaje. Yo estaba ahí, llegado a Estados Unidos. Me tocó coger unos niveles importantes de inglés. Se pasó el tiempo. Y con amigos de mi clase, americanos, siempre solíamos ir a los partidos de fútbol, pero a ver la parte física, a ver cómo se entrenaban. Tienes mis inicios como preparador físico. Y la verdad que me gusta mucho. Me entreno para ser una persona que puede hablarle a cualquier tipo de deportista. Porque me gusta mantenerme bien, me gusta mantenerme físicamente muy bien para dar un buen ejemplo a mis dirigidos. Claro que sí. Por aquí nos están escribiendo en nuestras redes sociales que Pablo Jiménez está diciendo que hace falta mucho apoyo de las federaciones de fútbol de cada país suramericano para el fútbol femenino. ¿Qué opinas de esto? Sí, es verdad. Es verdad. De hecho, en Colombia hubo una decisión muy mal tomada con respecto a la cancelación de la liga femenina. Afortunadamente la volvieron a implementar, pero deberíamos de tener más apoyo, deberíamos de hacer algo para que el deporte, el fútbol femenino, sea más profesionalizado, sea mejor remunerado, que las futbolistas estén con muchas más ayudas en cuestión de educación, apoyo, un apoyo total económico para que este deporte siga creciendo. Al fin y al cabo, el deporte, el fútbol en Sudamérica y en muchas partes del mundo va a ser, sigue siendo el primer deporte, el primer deporte a nivel global. Entonces sí, falta un poco más de apoyo. Yo esperamos que ahora otra vez en Colombia que se reanude la liga se vea más. Yo estuve en Ecuador, estuve cerca a unos entrenamientos de las selecciones de Ecuador en un torneo suramericano y siempre me gustó mucho ir a ver los partidos, ir a ver cómo se entrenan. A mí me gusta seguir el fútbol venido, me gusta bastante. Muy bien. Por aquí, Tony Rojas te está preguntando qué opinas o cómo describirías el nivel de la selección femenina española a nivel técnico y de preparación física dentro de tu conocimiento. Bueno, es bien sabido que España es un país supremamente avanzado, no solamente el lado masculino, sino el femenino en fútbol. Lo que yo más admiro de este equipo europeo y de la performancia europea, en este caso España, es la forma como se prepara. Es algo realmente extraordinario. Guardando las distancias, es una forma parecida a cómo se entrenan los equipos de hombres. Es una forma bastante profesional. Yo estuve en España, estuve haciendo mi maestría en la Universidad Europea de Madrid. También había equipo. Te repito, me encanta ver cómo se entrenan, sobre todo la parte física, la parte de movimiento, el trabajo emocional. Eso es lo que más me llama la atención. Por aquí Michael Cardoso nos está diciendo, ¿qué opinas de la parte de los países europeos? ¿Por qué están dominando ahora, digamos, estas instancias de este torneo? ¿Por qué está, digamos, no América Latina, que se esperaría que haga un mejor papel y mejor lo está haciendo la parte europea? Bueno, pero es que las distancias siempre van a existir y siempre hay una superioridad a Europa, con Sudamérica. Eso siempre se ha visto. Y para mí no es raro que estén por encima a nivel técnico, táctico, físico, la hispanidad. Lo que sí necesitamos es más jogueos, más entrenamientos de nuestros equipos hispanos en esa parte del mundo. Y eso va a ser, esto va a ser que mejoremos. Y lo otro es, traer la oportunidad a los técnicos, a los entrenadores de ir a formación europea. Y eso va a repercutir mucho en un nivel en el suramericano que esperamos que mejore siempre. Ahí está tu respuesta. Michael, espero que hayas quedado satisfecho con esa respuesta. Norberto, ¿cuáles son tus predicciones para la Copa América? Bueno, la Copa América. Esta vez sí la he vivido muy cerca, la he vivido concentrado. Yo también. Tomando notas, escribiendo. Y yo veo muy fuerte, muy fuerte a Colombia, lo veo muy compacto, lo veo con una identidad de juego importante. Veo muy fuerte a Brasil. Ahora, anoche, la presentación de Uruguay fue una presentación muy importante. Muy bueno, sí. Y Venezuela, que viene haciendo las cosas bien, no hace un buen tiempo, cuando el profesor Duda me cogió esa selección, ahora con la ayuda del profesor Maturana. Yo creo que en esos cuatro equipos, yo me inclinaría y le doy una opinión importante. Por ejemplo, Colombia, Brasil, nos van a dar unas buenas alegrías. ¿Quién es tu campeón, sinceramente? Bueno, por lo que he visto y por lo que he analizado, yo veo muy fuerte a Colombia y lo voy a dar como campeón. Lo veo fuerte, lo veo combativo, lo veo en equipo rápido, veloz y con una identidad de juego impresionante, con cosas que hacía rato no vería en una selección colombiana. Bueno, Norberto, ahora te voy a hacer, esto es como un juego que yo tengo aquí en mi, es una sección que se llama Conociendo el personaje. Ya te conocimos la parte profesional, mejor dicho, claramente tú sabes de qué estás hablando, entonces yo te voy a hacer una pregunta o te voy a decir una frase y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza con esto. ¿Listo? Así que rápido, es una cosa rápida. ¿Un sueño? Jugar a un mundial, ir a un mundial. ¿Un miedo? Los cinco penales de un partido y de una final. ¿Una canción? Perales. ¿Un momento o experiencia? ¿Y estar en una final de fútbol? ¿Una comida? Mariscos. ¿Un dulce? Una, una torta de zanahoria. ¡Uy, tan fitness! Un país. Colombia. ¿Una persona? Mi madre Lola. ¿Un momento del día? ¿Cuándo entreno? ¿Una palabra? Amor. ¿Cómo te escribes en tres palabras? Me escribo tranquilo, pensativo y calculador. Bueno, ahí está. Este es Norberto Salamanca. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero me gustaría que nos recuerdes tus redes sociales, dónde te pueden seguir, pueden seguir tu trabajo, para que conozcan más esta cara detrás de esta voz, tan paisa. ¿Tus redes sociales? Bueno, yo estoy en Facebook, Norberto Salamanca, estoy en Instagram, Coach Salamanca, lo mismo en Twitter, Coach Salamanca. Ok, Norberto, muchísimas gracias por estar en mi primer programa de Portas en Tacones. Mil bendiciones, muchos éxitos y nos vamos a unos pequeños cortes comerciales. Ya regresamos, no se despeguen que les traigo más información. ¿Y qué tal si este verano ya no es el mismo de siempre? Algo dulce nos espera. Muy pronto, en 2 en Línea TV, descubrirás de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration, Inc. En Santos & Associates hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. El lema de nuestra oficina es, donde hay esperanza, hay solución. En su caso, de inmigración. Somos varias personas trabajando muy activamente dentro y fuera de la oficina. Nuestro caso es el suyo. Nuestro bienestar está cuando usted gana su caso. Entonces, acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Parkland, en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Yo sí presento en tacones, porque deportes en tacones, sin tacones, pues cuál es la idea. Les cuento rápidamente. Vamos a hablar de Copa América. País anfitrión, Brasil. Brasil. Bueno, tenemos en el grupo A paso Brasil-Venezuela, grupo B Colombia-Argentina, grupo C Chile-Uruguay. Y los mejores terceros fueron Perú y Paraguay. El siguiente partido será este jueves 27. El país anfitrión, Brasil, va a recibir a Paraguay en Porto Alegre para que se programen 7.30 de la noche, hora de Toronto. Entonces, ya saben, 7.30 de la noche tenemos el primer partido de esta nueva ronda de la Copa América. No se lo pueden perder. Y les tengo un plan recomendado para las personas que estén aquí en Canadá, especialmente en Toronto. No se les olvide que el lunes, julio primero, tenemos Canadá Day. Juegos pirotécnicos alrededor de muchos parques hermosos de nuestra ciudad. Así que no se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en 2EnLíneaTV, Instagram, Facebook. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerden también comentarios, sugerencias. ¿A quién les gustaría tener? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué deportes? Es más, les estoy preparando una sorpresa increíble. Porque me voy a arriesgar a practicar todos los deportes. Y ustedes lo van a ver aquí en los videos. Así que no se pierdan. Gracias por compartir conmigo esta hora tan increíble. No se pierdan la programación que sigue. Un beso, un abrazo. Yo soy Laura Gómez y esto es Deportes en Tacones.